En este mes ha habido un cambio, especialmente un cambio normativo, como decís vos, en limitaciones de las empresas que acceden a este beneficio a futuro, digamos, condicionándolos en el acceso, para hacer gráficos, al mercado de dólares, a través de los sistemas, obviamente, de compra legal, ¿no es cierto?, de dólares, o en el sistema de reparto de dividendos a futuro. Estas dos acciones de las empresas están limitadas en el tiempo para poder hacerlas en prácticamente dos años. Entonces, las empresas, al ver esa situación y al tener condiciones, insisto, en el acceso al mercado de cambio, que a veces eso implica un recuerdo futuro de más, o un giro que las empresas pueden prever que lo podrían hacer, o el reparto de dividendos, vieron que esta situación cambiaba drásticamente respecto a su posibilidad de futuro. A raíz de esto, es que se habilitó incluso un carril por parte de la AFIP, de poder desistir de la petición de los salarios de mayo, e incluso devolver lo que se hubiera ingresado o hubieran recibido las empresas. Es decir, cambió mucho el panorama respecto a esta ayuda, insisto, por el condicionamiento que las empresas tienen a partir de los cambios normativos. Bien. Sabemos, hay muchos cambios normativos, ¿no es cierto?, y que van cambiando y van incidiendo en estas situaciones. Bien. Ahora, Marcos, este es un poco el análisis general, ¿no es cierto?, de lo que es el programa ATP en esta nueva etapa donde incorporó estas limitaciones. En la práctica, ¿vos ves empresas que estén desistiendo justamente del programa por esta cuestión? Sí, hay empresas que están pidiendo desistir, y aparte, esto como decís vos, es una cuestión normativa de lo que es el derecho positivo, ¿no es cierto?, de lo que ya está legislado. Pero hay un tema de que también incidió indirectamente en la mente del empresario, que es el proyecto de ley, o no proyecto de ley, sino una iniciativa, de cierta participación estatal en empresas que reciban ayuda, ¿no es cierto?, del Estado. Es decir, ese intercambio de ayuda estatal con participación, con toma de las acciones de esas empresas. Esa iniciativa, si bien puede estar prevista para otras situaciones, empresas de otra regadura y demás, tiene un mensaje hacia el resto de las pequeñas empresas, en que asocian a veces la ayuda con alguna intervención, con algún control futuro. Eso tiene un mensaje también que condiciona. Quizás no tanto como al derecho positivo, que es lo que estuvimos hablando recién, que ya está legislado. Pero la mentalidad del empresario, asociar ayuda estatal con intervención, o con participación estatal en la misma, o controles de alguna naturaleza, también incide, aunque sea indirectamente. Es un mensaje que a veces es recepcionado de distintas maneras, y es un elemento también a considerar. Por eso en la práctica hay ya pedidos que se están haciendo, incluso, insisto, la FIP ha habilitado el sistema, ante, obviamente, lo ha habilitado, ante la petición de las empresas, a ir por el tema de devolución, o desistir directamente del pedido de mayo. Desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía, nosotros lo que estamos frente a una feria judicial. Obviamente, como si fuera una feria de enero, como la feria de invierno, tenemos una feria fruto de esta pandemia. Y la intervención de los abogados que tenemos, en este momento, frente a la justicia, está absolutamente limitada por la feria. Entonces, condiciona mucho el acceso de los contribuyentes ante eventuales demandas, debido a que hay que, como se dice en nuestra profesión, habilitar la feria con todo lo que ello implica, porque, obviamente, tiene que haber una decisión judicial que habilite, que se trate con la urgencia y demás. Es decir, condiciona absolutamente la posibilidad de interponer demandas, especialmente en el tema que nos compete, que es el tema tributario. Por ejemplo, en hablar de demandas por ajuste, por inflación, demandas contenciosas por saldo de ingresos brutos. Es decir, en distintos ámbitos del contenido tributario, hay, evidentemente, una limitación, porque estamos en una feria judicial, con todo lo que ello implica respecto a la posibilidad de acceder a la justicia. Sumamos, le debemos sumar, que también tenemos un condicionamiento en el acceso a los procedimientos en la etapa administrativa, porque esta feria también se extiende a la parte administrativa, o sea, a DGI o ARRO. Es decir, hay una limitación en la atención y demás. Es decir, que la verdad es que es bastante complejo y bastante complejo también acceder a través de demandas a los fueros federales a reclamar este tipo de temas que incluso estamos tocando hoy. Así que estamos frente a una feria judicial con todo lo que ello implica respecto a la limitación que se tiene para el ejercicio de la profesión. Bien, pero por lo que vos comentás, si no interpreto mal, no es que están todos los caminos cerrados, es decir, en determinadas situaciones de urgencia o que la justicia lo considere oportuno, ¿se puede avanzar con algunos temas? Claro, hay que requerir la habilitación de feria judicial. Es decir, hay un paso previo. Y tiene que ser una demanda que insta a la habilitación de la feria que haya supeditada a la decisión que tenga el juez para habilitarla. Pero incluso en una feria judicial hay determinados fueros, incluso que una demanda que uno interpone en Mar del Plata no necesariamente vaya a tramitar a Mar del Plata, sino que pueda ir a otro juzgado del mismo departamento judicial, Azul, Bahía, Necochea. Es decir, hay una limitación. Se está tratando de ir por la vía de informática y avanzar como se había hecho hasta ahora. Pero lo que no está funcionando a pleno es el Poder Judicial en cuanto que estemos frente a una actuación de todos los juzgados a pleno, sino que está limitado por la feria y la participación de los juzgados en sí en cuanto a la sustanciación de las causas. Es decir, hay un condicionamiento que evidentemente no es el mejor y aparte el paso del tiempo y la acumulación de días obviamente también trae un condicionamiento que hace que se demore toda la sustanciación de las causas y el inicio de nuevas. Es decir, que no es la situación ideal ni mucho menos para el ejercicio de la profesión. ¡Gracias!